Amor enfermo inició con el sencillo de la última sombra, seguido me toca a mí, ok, y también tenemos el temita de mi olvido, en donde el buen Jairo, el buen Jairo fue el profesor, así que el protagonista y por ahí ya mucha gente, ahí es el buen Jairo del video de mi olvido, ahí está. Y ahí está, bueno, pásale por acá porque ya se me andan ahí, pásenle, pásenle, porque sí, pásenle, pásenle para acá, pásenle para acá, pásale, 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 pásale hermano, ¿qué le dicen, qué le dicen a todo este público que está el día de hoy abarrotando la Feria Marabateo 2012, chavos? Que estamos contentos, muy emocionados y que son lo más importante que van a tener en el público, es lo más importante que hay para nosotros y todo lo que hacemos es para ellos, precisamente. Alan, ¿qué te pareció este evento? Como muchos, ustedes han de recibir siempre el cariño de la gente, pero ¿qué te dijo la gente de Marabateo? Pues sin duda alguna uno de los mejores eventos que hemos estado siendo partícipes y pues muchísimas gracias a toda la raza que hizo posible el evento, a la gente que nos invitó, al presidente, a toda la gente que nos invitó, al compa Ramiro, claro, claro, por supuesto. Pues estamos bien contentos, bien contentos de estar con toda la gente bonita aquí Marabateo, muchísimas gracias. Creo que sí, y pues a todos los muchachos, cada uno, cada uno que forma parte e integra esta banda, realmente todos tienen su nombre, ¿no? Que vayan diciendo su nombre, vayan diciendo su nombre, vayan diciendo su nombre, vayan diciendo su nombre, vayan diciendo su nombre todos, chavos. Fernando. Hola, Gatela, Francisco Itorralde. ¡Ses gritos, chicas! Jairo Zuna. Javier Ozuna. Elías Nordal. Jairo Hernández. Jairo Zuna. Ricardo Nordal. Alberto Lizárraga. Nicolás Tenao. Sergio Lizárraga va a ser bien. Osvaldo Silvas. Alan Ramírez. Ahí está, ahí está, y el grito de las chicas. Ahí está, pues muchísimas gracias, es muy importante su presencia. ¿Qué viene para la banda MS después de estar en Marabateo? ¿A dónde van? ¿Qué están promocionando? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos? ¿Qué onda? Platíquenos un poquito más. Pues mira, gracias a Dios, tenemos agenda llena, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo, vamos a trabajar lo que es parte de Estados Unidos y regresamos a México, pero bendito Dios la agenda llenísima. Mayo, tenemos 29 eventos de 31 días, imagínate cómo está el trabajo, bendito Dios, y gracias a toda la gente que apoya la música de Bandera. Pues mira, a nosotros también nos da muchísimo gusto el hecho de tenerlos aquí, y pues a toda esta gente que está rodeando el set de grabación de Canal 10, pues también le da muchísimo gusto, ¿sí o no? Así es que, chavos, les deseamos toda la suerte del mundo, qué bueno, qué bueno que vinieron aquí a Marabateo, Michoacán, a aprender a todo este público, ¿se esperaban esta reacción? Pues mira, siempre uno espera recibir el cariño de la gente michoacana que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, pero realmente hoy rebasó la expectativa totalmente, ¿no? A toda la gente de Marabateo, gracias por ese recebimiento, y esperamos que pronto regresemos Banda MS con todos ustedes. Mi buen, este, 10 años ya casi, casi a 10 años de este proyecto de Banda MS, que inició en el 2003, si no me equivoco, ya, imagínense, van a cumplir 10 años, ahí está, espero que vengan, que vengan a ver si, a ver si, ahora sí que nos vamos a invitar también para el cumpleaños, bueno, así que para el décimo aniversario de Banda MS, muchas felicidades, ustedes tienen todavía mucho camino, mucho trayectoria para salir adelante, ahora sí que, más ya no se puede, realmente son una banda increíble totalmente. Así es, y la gente, la gente de Marabateo así lo percibió, corearon sus canciones, se divirtieron con ustedes, bailaron, echaron roncas, pues, ¿qué les dice todo esto? Bueno, pues, a eso venimos a divertirnos, a divertir a la gente, y creo que hoy se logró, ¿no? Creo que la gente de Marabateo hoy se divirtió, y eso es lo que realmente nos llena, no saber que llegamos a un lugar, y que el cometido se cumple, así que, con todo gusto, regresamos a Marabateo cuando nos inviten, aquí estaremos con todas las ganas, y con todo el corazón que siempre le ponemos a nuestra música. Oye, nos están llegando un buen de mensajes de la Unión Americana, felicitando a los chavos de la Banda MS, desde Boston, desde el norte de Carolina, desde California, porque nos están viendo hasta allá, gente de Texas, ¿qué les dicen a todos los paisanos que están por allá? Pues que, les agradecemos mucho cada vez que vamos para allá, la gente nos reciben como si fuéramos de la familia, muchas gracias a toda la gente de todos los estados de allá, de la Unión Americana, a toda nuestra gente mexicana que siempre nos ha apoyado, que ojalá pronto puedan venir para acá a ver a su gente, pero por el momento llevamos un poquito y un pedacito de México para allá con nuestra música, gracias de todo corazón. Mi abuela, Alan, también aquí tienes tus fans también, ¿no? Cada quien tiene sus fans, pero aquí el Alan de repente aquí ya lo corean, es el que arrasa siempre, ah, también acá, claro que sí. Alan, que dé la vuelta, que dé una vuelta, a ver Alan, que quieren una vuelta ahí las chavas, ah. Ay, 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 ya se andan echando, a ver, ¿de quién más quieren la vuelta? ¿De quién más quieren la vuelta? ¡Sergio! 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 Ya muchas vueltas y se van a marear. Pues qué chido, chavos, les queremos pedir un favor, que nos manden en primer lugar un mensaje de parte de la banda MS para Canal 10, y ahorita les pido otro. A toda la gente de Canal 10, el agradecimiento, el reconocimiento por llevar todo el tiempo a la música, hasta lugares donde uno piensa que a lo mejor no puede llegar, a toda la gente de Estados Unidos, a toda la gente en todo el mundo, en todo el mundo de mexicanos, y siempre están comentados en internet. Y si nos ven, un abrazo hasta donde estén, con todo el cariño, de parte de la banda MS. Muchas gracias. ¿De parte de la banda? ¡MS! ¡Órale! Otro saludo, otro saludo, por favor, igual, para www.marabatio.tv Claro que sí, con todo gusto, somos banda MS, para toda la gente de www.marabatio.tv Dios los bendiga, cuídense mucho. Y el último saludo es para Order Express Radio, también por favor, que lo puedan, Order Express Radio. Order Express Radio. Eso lo hacemos todos, ¿no? MS aquí en Order Express Radio. ¡Hola, que tal amigos somos banda MS! ¡Saludos para toda la gente que esté conectada en Order Express Radio! ¡Órale, chavos! ¡Órale, ahí quedó! Miguelón, ¿alguna otra cosa que quieras preguntarle aquí a estos chavos, a alguien de los que están por acá atrás, con los instrumentos? Claro que sí, claro que sí, me voy a ver, un mensaje también para las chicas, para las chicas también que están aquí presentes. Ah, cómo no, muchas gracias por su apoyo y por estar siempre con la banda MS. ¡Y arriba las mujeres! ¿Algo más? ¿Alguien de ustedes que quiera decirles algo aquí a las chavas? ¡Órale, pues! ¿Quién se va a animar? ¿Ninguno? ¿Ninguno se anima? ¡Chájale, chájale! ¿Algo aquí a las chavas? ¡Chájale, chájale! ¿O a los chavos? A ver, Jairo, Jairo, a ver, un mensajito que quieras también mandarle a las chicas que vinieron también esta noche. Claro que sí, un saludote y muchas gracias por el apoyo. Y aquí también algo que le quieras decir a la gente de Mano Batío. Bueno, agradecerles, agradecerles por el apoyo, por el apoyo que le han dado a la banda, por el apoyo que le dieron hoy. No nos esperamos tanta gente aquí en la feria. Muy agradecidos, muy agradecidos, Banda MS, por apoyarnos. ¡Órale, chavos! ¿Algo más, Miguelón? Si no... Nada, que les invito a una michelada. Les agradecemos... Les agradecemos muchísimo a la banda MS. Anunciame ahí que se solicita a Alonso Viera, no lo encontramos, un integrante de la banda. Alonso Viera. ¿Alonso Viera que no lo encuentra? Si alguien lo ve, que lo reporte. ¡Alonso! ¡Alonso! ¿Alonso? ¿Alonso de los trailers? ¿Alonso de los trailers? Es el que siempre se desaparece. Ahí menciona que lo tiene achinquechado de ahí. ¡Achinquechado! Dicen que la última vez lo encontraban abajo del escenario. Antes que no lo encontraban atrás de las bocinas como a cierta persona. Pero bueno, chavos, les agradecemos muchísimo. Traen una energía, pues, inigualable. ¡Qué padre que estén pegando con tubo en todos los medios, en todas las estaciones de radio, con sus discos! Y, pues, qué chido. Toda esta gente se los agradece. De esta manera, ahí va el aplauso para toda la banda MS. Y de hecho, yo también quiero hacerles ver a todas las personas la sencillez de ellos, que realmente se prestaron para... Que son unos artistas en toda la extensión de la palabra. ¡A verlas, chavas! ¡Un grito y un aplauso! Por brindarles, por brindarles y por brindarnos este espacio en el cual nos están diciendo todo lo que quieran expresar, ¿no? En entrevista exclusiva, nada más y nada menos que para Canal 10. Y con esto, con esto, con esto, finalizamos nuestra entrevista. Muchísimas gracias, chavos. ¡Qué bueno! Toda la suerte del mundo, que ya la tienen. Y ojalá, y vengan, vengan más seguido. No sea, pues, la última vez que nos visiten aquí a Manabatío. Los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Estaremos en Morelia, el Palenque de Morelia. Estaremos el día... En la Feria de Morelia, en el Palenque. El día 20. El día 18 de mayo estaremos ahí en el Palenque de la Feria en Morelia. Para que se dejen ir. Y muchas gracias a ustedes por ser este puente entre banda MS y la gente. Gracias. Así es que ya saben, ya saben, en Morelia nos vemos. Nos vemos a ver a la banda MS. Allá en la Expoferia, Michoacán 2012. Un aplauso, un aplauso para todos. Gracias, chavos. Gracias, chavos. Felicidades por ese éxito rotundo que están teniendo. Gracias.